¡Messi! ¡Messi! La verdad volver a estar acá otra vez y festejar esto es algo increíble. Después de un año difícil, duro, como fue el pasado que nos costó mucho, volver a levantarnos y volver acá a estar otra vez es algo espectacular. Hay que disfrutarlo y mucho. ¡Messi! 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 Como dije, recién es difícil, pero no tengo dudas que vamos a seguir, porque este grupo tiene muchas ganas y mucha ilusión por seguir consiguiendo cosas. Y como dije la última vez, querían las tres, acá están las tres. Vizca el Barça y Vizca Cataluña. Vizca Cataluña.